En la descripción te voy a estar dejando unos links para que puedas descargar la aplicación y de generar diamantes para que puedas comprarte tu Paz Elite, inclusive hay algunos códigos para obtener unos regalos así que no lo dudes, descargate la aplicación que está en la descripción, es uno de los primeros links y generas muchos diamantitos Bienvenido a un nuevo videito para el canal Recuerden que todos los días estamos streameando en NimoTV 11 y cuarto, 11 y media ya a las 5 de la tarde, de lunes a sábado y luego domingo solamente a la noche Recuerden que pueden descargar NimoTV por App Store, por Play Store o por el navegador Ingresas a Punisher, me empezás a seguir y listo papus Si no tenés el link en la descripción, le das click y listo Pero los KCK ya están acomodados, ya están todos juntos Los rojos también están, empiezan a disparar Koki recibe daño de la que empieza a buscar en la central nuclear Ahí un poco de posición, Savage que está siendo curado y pistoleado por su compañero Full rojo que empieza a bordear por izquierda Álvaro que lo va acompañando por izquierda a una escuadra Y por derecha va la escuadra de ese Acompañado por sus compañeros que están un poco más retrasados Pero Watt lo respalda desde atrás Recibe algo de daño Watt dispara, le augea, lo tiran al piso Va a ver si le ponen a pared y lo van a revivir Seguramente va a contraatacar a ese KANI Con que esa dispara le tiran granada Fabry sigue disparando, logran zafar vivo No, lo bajan, lo sacan de juego a ese rojo Emi que va por el lado izquierdo Logran una baja, siguen rushando El Team KCK Los rojos que mantienen la zona Pero del otro lado y ahora si empiezan a retroceder No quieren perder todos los jugadores que tienen Ahí Kion Watt Que también está en el piso ya Segundo jugador que pierden Van a quedar 8 contra 6 Kion y Koki Están en la casita resguardado Miren lo que es la zona Es muy grande, hubo un enfrentamiento previo Las puestas ya se van cerrando Y de a poquito los KSK van ganando posición Recuerden que los KSK pegan durísimo La puesta ya acaba de cerrar ¿Para qué hablan? Ya no hablé gente KSK ahí va retrocediendo Cuervo que sigue mirando y apuntando A punta de esa punta Koki y Kion no se van a mover de ahí Porque es tan complicado Full rojo Acompañado por Álvaro Por Saki Por Marce Y de a poquito se van acercando Sus compañeros John y Koki Se fueron separados Ese fue el problema Fueron separados Y ahora KSK Se está reagrupando Y parece que en cualquier momento Va a ir a arrullar Vamos a ver qué pasa Empiezan a moverse De a poquito Los KSK Y los rojos ya Pudieron por lo menos Juntarse los 6 que quedan vivos Y empiezan a retroceder Y ahora Una muy buena primera investida Por parte de los KSK Amigo estos KSK Pueden toda la vuelta Es que me Uy te están disparando Se están disparando No sé si es Koki No, no Ninguno de los rojos Empiezan a disparar Escucho disparo La 4 está disparando Ahí empezó a pegar Álvaro Todo amarillo Álvaro de a 6 Saka no saca casi nada Mientras Full se cura Saki tiene su PVP Ahí muy cerquita Dispara Hace algo de daño Él me empieza a bordear Fabri que tiene La única 2 kills Por ahora Tiene mucha confianza Tiene 2 kills Sobre el lomo Y quiere ir a arrullar Nikko te mantiene en el nivel Fabri está ahí tranquilo Dispara Fabri No logra hacer Todo el daño que quiere Ahí De la cuervo Hire Savage Se mantienen tranquilos Rojo que no deja subirlos Saki Se cura Está complicado El team rojo Pero tiene una buena posición Tiene que tratar De que KSK no suba Y tratar De descontar Aunque sea un jugador Y ahí ya va Hay que parar un poco más las cosas En como quedó Nikko ahí Tranquilo Solo Y Jero Uy Pueden espaldear Van a hacer 6 contra 6 Y le van a caer Los otros 2 por atrás Muy buena decisión De a poquito Los KSK Se van acomodando Los tenemos ahí Porque tiene gente Trata de levantar Mira no hace daño Va un rojo Ahí a rullar Pero no logra conectar Miren Nikko en rojo Empieza a disparar Full que va por atrás Full que lo tiene ahí cerquita Marcelo que lo tiene También ahí nomás Empiezan a preparar Las armas de corta distancia Full rojo Empieza a disparar Lo tiene ahí Lo tiene ahí Acompañado por Marcel Van en 2 contra 1 Seguramente cae gente por detrás Va Emi Que empieza a recibir algo de daño Emi Que la rompe toda Nikko y Jerez Que van bordiando por detrás Kion que va a arrullar Koki que se tira El arbusto Dela tiene gente adelante Cuervo también tiene gente adelante Quedan 14 personas vivas Se están disparando con todo Hace muchísimo daño Savage que va por el otro lado Lo acaban de bajar a Saki rojo Acaban de matar a Full rojo A Kion rojo Y matan a todos los rojos 8 vivos KSK Hace el Buya 1 a 0 Hubo por todos lados Gente disparando Ojo Ojo Jerez Y mire ese Ese puede ir al choque Ese puede ir al choque Kion está disparando Marce que acaba de recibir mucho daño Saki está reciendo mucho daño Por atrás Lo pueden bajar Tiene gente detrás Lo bajaron a Jerez Lo rematan a Jerez Álvaro que activa a Lock Empiezan a ayudarse entre sí Full que también activa a Lock Empieza el crochet Empieza el pvp Empieza a disparar a Álvaro Empieza Emi a curarse Quedó con 25 de hp Activa fogatas Y activa un botiquín Hiko que lo tiene ahí Cuervo que acaba de llevarse A dos Cuervo que va al pvp Está terrible Empieza A ir de frente Cuervo Prepara Tiene gente Prepara la M10 Recibe algo de daño Se lo derriban a Cuervo Ese Ikeo que empieza a disparar Watt que empieza a acercarse Tiene gente ahí adelante Le pega a todo Gea Watt rojo Se lo lleva Tiene otro mago ¡Oh! Se lo lleva 5 kills Impresionante Otra kill Más 6 kills Está impresionante Watt que no puede parar No puede parar De matar Y queda uno más Queda Fabri Y Watt que está intratable Se lo va a llevar En cualquier momento Se lo lleva Le rompe la cabeza Queda solamente Fabri Quien se lo lleva Fabri por delante Por detrás Quien se lo lleva Y esto es bulla Para el team rojo Watt Watt Impresionante Impresionante Nah Nada más pasaste Terrible Si señor Que buena partida Los rojos Uno No no Impresionante Te le falta Lo veo Ese Tranqui Coqui Watt 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 El terror El terror De los pvp De a poquitos Se van acercando Todos los rojos Se van acomodando Se levantó Con la teña Cruzada Puni Nah No Espera nada Si me están haciendo Renegada Sorteo Lo pongo en pantalla Bajaron a Kion Uy Bajaron a Kion Por curioso Jere acaba de bajar a Kion Ese le están Que está veniendo Por la izquierda De los pcs Ese está Está muy solito Ahí va bajando Miren Watt Watt está solito Watt debería esperar Un poquito más el pvp Donde saca Relucir su mp40 A Idela Eiver Nico le tiene a Dos Enfrente A ver Fabry Nico está muy solo De su escuadra Nico está muy solito Y los tiene Está solo Tiene a dos A dos rojo Tiene ahí Muy muy cerquita Le tiene a un par De granadas Y un follo Pero KCK Se mueve en bloque Se mueve en bloque Excepto uno Full rojo Que está disparando Álvaro Saki Marce Miren van los cuatro Juntito Ese está un poquito Más separado Con Koki Con Watt Watt está solito El mvp De la partida anterior Está muy solo Los KCK Que van tratando De derrullar Ahí Tratan de disparar Los rojos Recibe algo de daño Full No Adela Uy Bajaron Adela Bajaron Adela Le están disparando De atrás Creo que Watt Watt está haciendo Mucho daño De arriba Gracias por los huevuitos Gracias a la gente Que colabora Con el canal Emi Fabri Nico Jere Se mantienen ahí Toda la ventaja La creo que la tiene KCK Depende Depende Ojo Depende de la siguiente zona Miren como Watt Teter Andami Mira Koki está ahí Como para sorprender Ese rojo Está Muy complicado Muy complicado Y ahora Y ahora sí Y ahora sí Los rojos Están complicados Todo por derecha Sí, sí Todo por derecha Ahí va acompañando Full Los KCK Están muy acomodados Tienen zona No se dieron cuenta Ahí Nico Miren como dispara Nico Y Nico está empecinado Y se lo quiere llevar Y se lo quiere llevar Nico No lo quiere dar Por vivo Muy buena zona Para los que hace K Se lo llevan a ese Se lo llevan a ese Ahora tiene dos jugadores menos Más que nunca Se necesita El PVP de Watt Pero está complicado Que vos se pueda acercar Está muy complicado Gracias Chapi Por el huevuito Ahí se va acercando Watt Al PVP De a poquito Está muerto ahí Está muy complicado A ver el arbusto Llega No, no Excelente pared Fabry que trata De deshacarse Emi A mí me gustaría Ver los Watt En un PVP Lleno de paredes Tiro doble pared ahí Tendrá que ir adelantando Huervo que está disparando Rompe paredes Hay un KCK en el piso Watt Que es uno que empieza a ceder La suya Se acerca a Watt A ver Watt tira una pared No Los KCK rompe paredes Watt Que pega 130 en la cabeza Se empieza a retroceder Dela que pone hoguera Cuervo que aprovecha la hoguera Aeroe que está en su propio PVP Coqui que está en el piso Watt que está complicado Full rojo Que tira granada Álvaro que acompaña Cuervo que empieza a bordear Dela que se va acercando En forma de arbusto Rojo Álvaro rojo Que acaba de tirar a uno Watt en cualquier momento Se va a sumar el PVP Empieza a bordear Cuervo empieza a acompañar Fabri que va a tirar un par de granadas Emi que está en el piso Nico que se está curando Quedó a 3 de HP Quiere que empiece a disparar Desde arriba Empieza a hacerle daño A los rojos Se lleva a otro rojo Quedan 15 de HP Hace muchísimo daño Como está pegando Pega 7 Oh Se tira otro Watt Se tira otro Queda Álvaro arriba Queda Marcelo Que no puede aguantarla Quedan muchos KSK Queda Watt solo Se los lleva Y parece ser Watt El último sobreviviente Que pega muchísimo Pero es el último En estar vivo Lo que pega Watt Man Pega muchísimo Ahí viene Oh Se los va a llevar Watt Está intratable Lo llenan de granada Va No Le quiere pegar No puede No Watt Está intratable ¿Se la hará Watt? ¿Será Watt? Granada por todos lados Baja Watt Empiezan a disparar por todos lados Pega por un lado Pega por el otro lado Oh Pega cabeza Watt Está intratable Watt Watt rojo ¿Cómo Juan lo quiere matar Machete? Se lo va a bajar Se baja otro Watt Imposible Watt quiere la heroica Quiere la épica Quedan dos contra Watt Watt parece KSK está confiado Watt está solo Lo van a ir a buscar a Watt Watt que se está curando Watt está impresionante Se lo lleva o no se lo lleva Va por la heroica Tenemos un final épico Ahí viene Prepara Watt Levanta mira Le van a ir los dos Seguramente uno por izquierda O por derecha Prepara la pared Watt Tiene una granada Excelente pared por parte de Watt Y le va a ir a arrullar Se lo va a llevar Y se lo lleva sobre el final A Watt Cuando parecía que podía ser la heroica Excelente Watt Solo Pegando Como mula Lo mejor que vi Chau Chau Cruella Oh no Oh no ¡Suscríbete al canal!